Con muchísima ilusión y con muchas ganas, nos ha dejado a todos la primera con muy buen sabor de boca y teníamos ganas de volver, yo no sabía si iba a ser para la siguiente temporada. Sabía que Ancena 3 no quería perder este formato porque nos ha dado muy buenos resultados, pero quizá este no era el año, en el último momento cuando nos dijeron que salíamos adelante, ha sido un alegrón para todo el equipo, la verdad, porque como te decía antes, es que eso nos ha dado alegrías y además es un formato para toda la familia y eso a mí me engancha. Pues yo por lo que he notado, fíjate que es una especie de termómetro lo que hacemos cuando vamos por la calle y quien te reconoce y te van diciendo y lo notas, qué formatos enganchan y cuáles no. Y este formato, el número uno, es cierto que ha creado como un conglomerado de fans en toda España, tremendo, que nos estaban esperando, pero sobre todo lo que más valoro yo es la credibilidad que ha dado por la continuidad que han tenido luego los concursantes, no solo el ganador sino los finalistas, yo creo que eso nos ha dado también mucha credibilidad. Tanta que ha venido gente al casting que nunca jamás había ido a la televisión y canta, o sea, gente con muchísimo talento. Dicen, no, no me gustan los formatos que hay en la tele, no creo, no quiero hacer en mi vida algo sensacionalista, quiero un lugar donde judien mi voz y mis actitudes para mejorar. Así que estamos tan orgullosos de este formato. Yo, con nada, pero con los vestidos, poco más, yo soy la conductora, yo soy el hilo conductor que irá pasando. ¿Quiénes nos van a sorprender? Yo creo que son los concursantes con la evolución, sin duda, que vamos a ver, ya el año pasado nos sorprendía gente que en la primera gala nos parecían un 10 y poco a poco hoy se iban mermando. Y sin embargo, otros que eran un 5 pelado y terminaron siendo un 10 sobre 10. Entonces yo creo que este año esa evolución la vamos a ver más compacta, en menos tiempo, se les va a exigir más, bueno, y luego Petín de Pastora. Yo creo que son el gran descubrimiento de esta temporada los dos. En primer lugar destacaría de Pastora, que es una mujer muy comprometida, tiene, sabe mucho de técnica, tiene muy buen criterio, es muy honesta, pero es que además tiene la valentía de saber que las críticas que le va a hacer a los concursantes es para hacerlos mejorar, porque ella se identifica con ellos. Y la vamos a ver dura también, y a mí me mola, yo me gustaba tener a alguien así. Pitingo también es un crítico muy bueno, pero lo hace con un sentido del humor que para mí ha sido el descubrimiento de este año. Me estoy deseando ver a David Bustamante y a él juntos en el plató, que será en el primer directo. Pues Pitingo, espontáneo. Pastora, profesional, ¿uno solo? Bueno, dos, está bien. Vale, profesional y realista. David Bustamante es un showman, está hecho para comunicar, no sé. Y Mónica Naranjo es la seguridad. O sea, Mónica ha pisado un escenario y es algo que ha dicho Pitingo antes de, tú la ves entrar en el catering y dices, esa tiene que ser artista, porque tiene una plomo. Y yo diría que ella nos aporta seguridad, consistencia. ¿Tienes que ser uno? ¡Ah! ¡Qué Vázquez es el peor, ¿no? ¿Qué Vázquez es el peor, ¿no? ¿Qué Vázquez es el peor, ¿no? Los presentadores que buscan el número uno, creo que no ven ese programa. Pero bueno, ahí estaremos. Oye, los presentadores, desde luego, cuando nos ofrecen un proyecto, lo defiendes al 100% sin saber qué día va a estar programado. Lo de la programación a mí me queda muy grande, ya no tiene que ver conmigo y no me entero. Entonces, como no puedo hacer nada, tampoco le doy mucha importancia. Por supuesto que la tiene y que luego se ven en las cifras. Pero si hay que cambiarlo de día porque hace falta, imagino que tampoco lo... Hoy más que nunca creo que la tele está viva y que el espectador más que nunca ha decidido de minuto a minuto. Nosotros le seguimos. Pues son épocas, sí, son modas televisivas. Yo he vivido muchas ya en la televisión. Son temporadas, hubo un momento que Supervivientes, era la temporada de hacer programas de supervivencia. Otros que fueron... Yo creo que el hecho de que haya salido la voz después de nosotros quiere decir que comienza un género televisivo que va a volver a estar de moda. Y además, había una sequía con la música, las gays y las televisiones que estaban pagando un precio muy alto. Los artistas de este país, esa forma de talento que tanto se habla, se tienen que ir fuera a triunfar porque aquí no se les daba cobertura, no tenían un atril, un escenario... Y ahora, sin embargo, cada vez más. Lo cual quiere decir que acertamos al aparecer con un formato de este tipo y si nos imitan, pues todavía es que los hemos hecho mejor, ¿no? Somos las personas a imitar. Ojalá, es que lo de tu cara me suena, fue la leche. Creo que hemos estado en China, ¿no? En Japón. En China, sí. He estado con el equipo y han ido allí tres meses a formar. Ha sido la bomba. Pues fíjate que si un programa como ese, que tiene que ver con el humor, y en cada país el humor es diferente, la música, que es mucho más internacional, porque me parece más difícil hacer humor para Inglaterra, por ejemplo, siendo españoles, o para China, que no sabemos de qué se ríen ellos, que hacer un programa de música que sí que puedes tener el mismo criterio escuchándolo en Estados Unidos que en otro sitio. Y la pregunta era, pero... Bueno, que se veía que se veía que se veía que se veía el número uno. Sí, yo creo que sí. Que si ha podido lo otro, que es más difícil, ¿cómo no lo va a hacer el número uno? ¿Qué tiene que ver con lanzar talentos? No puedo decir nada, pero yo... ¿Hay alguien ahí que para mí ya es el número uno? Yo para mí sí, pero recuerda que yo soy la presentadora. O sea, no tengo ningún criterio a la hora de... hablar de voces. Ahora a mí hay alguien que, según salió, yo no sabía así llorar. Se me puso... Mira, estoy hablando de esa persona, se me puso la piel de gallina. Fue tan sorprendente y tan abrumador lo que vivimos allí, que nos va a costar mucho disimular. Un hijo. Pues sí, la verdad es que veo las teles internacionales y veo cómo mejoran, cómo cambian, cómo los realities siguen creciendo y cómo se diversifican y cómo... se pueden hacer muchísimas cosas con el reality. Para mí la telerrealidad es lo que está de moda. Y nosotros, de nuevo, no crecemos tanto, ¿no? Somos un poquito más cobardes. Estamos ahí aguantándonos, dando, ofreciéndole al público lo de siempre un poquito. Me gustaría arriesgar más, como hacen fuera, ¿no? Pero... Ni tenemos el presupuesto de los americanos, ni vamos a... Pues eso, a la misma audiencia, ni este es el mejor año... Pero bueno, me encanta. Mira, justo has dicho la palabra clave, porque yo no sé cocinar y hace poco les he dicho, yo me compro una autocaravana. ¿Me ponéis dos cámaras y que las señoras de los pueblos o los Erasmus que haya, que me enseñen a cocinar, que yo no sé, con las cosas locales? Pues ojalá, me encantaría, pero no creo. Mi serie preferida es Castle, porque estoy enamorada de él. Es que estoy enamorada de Castle, no lo puedo evitar. Y después el programa Alberto Chicote, sin lugar a dudas. Me fascina su frescura, su naturalidad, su carácter, lo normal que es, ¿no? Me flipa mucho Alberto Chicote, me encanta, me va a hacer el descubrimiento de esta temporada. Hola, soy Paula Vázquez y quiero mandaros un saludo muy fuerte a todos los seguidores de Bertel.